Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio. Pensaba en vuestra lectura general. Hay acontecimientos sorprendentes. Miradla. Escuchadla más de una vez. Veréis muchos signos ahí. Scorpio. ¿Quién es esta persona para ti, Scorpio? ¿En quién estás pensando? ¿Un amor del presente, del pasado? ¿Alguien se fue? ¿Recibes consejos del tarot? ¿O eres tú una alta sacerdotisa? Scorpio. Es aquella persona que puede comunicarse con el más allá, videntes, tarotistas, medios. Un amor infinito, un caballero de copas, alguien que te escribe, que te recuerda. Vamos a saber qué quiere contigo y de ti. Como el seis de copas, que eres tú. Las vidas pasadas. Y comenzamos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, cómo manifestar este amor y si ocurre un milagro, amigos, que existen. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Scorpio, ¿qué hay para ti? Hacía muchísimo tiempo que esta carta no salía. Es magia para ti, Scorpio. ¿Estás dispuesto a hacer magia? Scorpio. Magia. Hablando de ello, mirad vuestra lectura general. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? ¿Qué más? La magia entrando desde el agua, amigos, y con un gran tornado en las espadas. Una conclusión, un inicio mágico. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, escribe tus sueños. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? Viajar, el paje de bastos. Algo está cambiando. Scorpio está llegando con ese tornado huracán en las espadas. El as de espadas también puede ser un bolígrafo. Escribiendo lo que tú quieres. Vas a trabajar con tu intuición, la magia en esta luna próxima llena. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de febrero, la reina de copas, en la base de la braja, la templanza, amigos, magia, intervención espiritual, calma, el paje de bastos. Vais a tomar acción con la magia. Los bastos también son intuitivos y mágicos. La próxima luna llena, cuando se acerca para ti Scorpio, búscala en el calendario y vas a hacer un ritual. Tenemos aquí velas encendidas, frente ángeles, una virgen, arcángeles, una vela blanca. Sencillo para vosotros. Que sea grande para que podáis escribir y que se consuma en varios días, no una pequeña. Como veis aquí, que solo dura unas horas. Nombre y apellidos desde arriba hasta abajo. Vuestra fecha de nacimiento. Hay una persona, escribid su nombre y apellidos. Mirad a vuestros ángeles, a vuestra virgen. Decretad este deseo que vosotros tenéis adentro, en las aguas, Scorpio. Que eres tú, misterio, poderes psíquicos, secreto, renacimientos, transformaciones. Que vais a dar a luz unas espadas. Acuario, Libra y Géminis. Y siento, Scorpio, que la base de lo que tú quieres para empezar es la comunicación. Con esta persona. La templanza, arcano mayor número 14, es sagitario. Y tomaréis parte de decisiones que sean racionales con estas dos cartas. Y a la par, espirituales mágicas. Con la templanza y la luna llena. Tenéis protección espiritual con la templanza. Llega un acuerdo para vosotros con el as de espadas. Luz, si la estáis buscando. Noche y día en estas cartas. El as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. El paje de bastos, fantasías en secreto. Hora de tomar las riendas de vuestra vida. Escribe tus sueños. ¿Cuáles son? Toma y seas de espadas. Sé inteligente. Precabido, Scorpio. Con tu luna llena. No se lo cuentes a nadie. Estos secretos deben de ser tuyos. Tus conversaciones con tus guías también. Cuaderno en vano. Escribiendo los sueños que tú tienes por la noche. De los que te acuerdes. Esté esta persona o no. Habrá mensajes, soluciones a través de esos sueños. En otro cuaderno. Ley de Asunción. Neville Goddard. Aquello que yo siento. Es lo que manifiesto. Claramente. Magia. Ley de Asunción aquí. Vamos a poner la templanza. Alguna persona se encuentra en otro país. O diferente estatus. Algo que creíais que era inimaginable encontrar. La reina de copas. Cáncer. La vidente del tarot con la luna llena empleando la magia. Scorpio. ¿Qué sueñas? ¿Qué ves? ¿O qué sientes? De esta persona que estás en otro planeta. Los sueños nos transportan a otras dimensiones. A otros espacios del tiempo. El tiempo confluye. No se ve como se siente en la tierra. No existen esos calendarios para nuestros guías. Os lo digo siempre. Presente, pasado y futuro confluyen. Y si no, recordad algún sueño. Como todo se mezcla. ¿Veis números, sincronicidades, su nombre, canciones? Y algo os dice, Scorpio. Seguro que esta persona quiere escribirme. Cáncer. ¿Te ve como una pareja? Sí, con la reina de copas. Y puede ser en este momento su amada, su amado. Una pareja muy potencial para ti. ¿Qué más, Scorpio? ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Son varias cartas. ¿Qué le depara Scorpio en esta semana? Scorpio. Nueve de espadas. La noche. Se tiñe oscura. Scorpio. Pasa a despertar. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? Una invitación. Una primera cita, segunda, tercera con esta persona. Y te estás preocupando demasiado con el nueve de espadas. ¿Qué le depara Scorpio? Scorpio. La templanza de nuevo, amigos. Tómate la vida con más calma. ¿Qué más? Alguien se fue y te preocupa muchísimo. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? Scorpio. La reina de copas de nuevo está aquí, repitiéndose, generosa, compartiendo amor, benevolente, aunque alguien se fuese. Con el ocho de copas. Me llevé por ti. Una rosa en mi maleta. Ocho copas estaban levantadas. Quizá fui demasiado egoísta y pensé más en mí. El ocho de copas. Y me has hecho llorar muchísimo. O tu persona lo hace en las noches de luna llena. O en diferentes ciclos de la luna. Nueve de espadas, Géminis. No me concentro ante lo que hago. Scorpio, quítate estos bloqueos. Haz alguna meditación. Sal a la tierra. Habla con personas que las noches no son tan oscuras. Es Géminis. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De febrero. Paje de pentáculos. Más citas. ¿Qué más? Los fans. El número 21. La rosa. El as de bastos. Tenemos dos ases. Scorpio. Vamos a sacar dos cartas más. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? ¿Qué más, amigos? Caballero de pentáculos. Tienes una oportunidad como todos tenemos aquí. Ocho de pentáculos. Alguien te mira. En la base de la baraja. En la base de la baraja. ¿Veis? En las espadas. Estos espejos. Amistad de nuevo aquí haciendo amigos. Puede ser una persona demasiado importante para ti que tú no quieras perder. La vida te dice, Scorpio, no te quedes solo. Déjate acompañar por otros amigos, compañeros, familiares en el tres de copas. Mientras disfrutas de la vida aquí haciendo amigos, hay una verdad que sale para vosotros con el nueve de copas y el as de espadas. El ocho de pentáculos. Virgo. Mirad a través de las cámaras, Scorpio. Más personas hay para ti, no solamente una. El mundo está aquí. Capricornio y Acuario. Seguramente querréis a una sola persona como este cisne, una pareja para toda la vida. O eso es lo que pretendemos siempre. El mundo te da la oportunidad de conseguir una verdad a través de internet o muy cerca. ¿Cómo está esta cámara? Mirando directamente al mundo. Puede haber varios pretendientes para vosotros. Paje de pentáculos. Os voy a enseñar estas cartas para que veáis qué pasa. En el nueve de espadas estamos con nuestros pensamientos muy bloqueados. En el paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. No sería mejor si empezásemos a tener pensamientos muy positivos en cuanto a la pareja, la vida, lo que hacemos, qué construimos. Es mucho mejor ser optimista. Entonces los globos los dejamos soltar en el aire y desbloqueamos nuestros miedos y pesadillas. Citas para vosotros dos con este paje. Mis intenciones son buenas. Con la templanza la teníamos aquí, número 14, Sagitario. Tómate la vida de otra manera, Scorpio. Os han mostrado el paje de pentáculos, el tres de copas y el mundo. No todo se resume en una persona. Alguien te da la oportunidad de crecer juntos con este caballero de pentáculos si tú sales a tierra. No te quedes en casa solo. El Ase Bastos, Aries, Leo y Sagitario. Las primeras impresiones que esta persona tuvo o tiene de ti con la reina de copas. Cáncer, la vidente, que das, Scorpio, que te comprometes en las relaciones, que estás ahí aunque haya muy malos momentos. El ocho de copas, el nueve de espadas, aún así me estoy rindiendo y me gusta muchísimo como eres. El Ase Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. La cita, como las tenéis en el paje de pentáculos, mis primeras impresiones. Cara a cara con esta persona. No hablamos de internet aquí, Scorpio ni internet. Si puede haber mensajes, mandos a distancia, televisiones conectadas a diferentes redes sociales. Yo hablo aquí de citas reales. Para ir a tomar algo en este Ase Pentáculos. Caballero de Pentáculos, Virgo y Leo. Paciencia. El Caballero de Pentáculos, como veis, se refleja muy bien en este cisne. Almas y llamas buscan una pareja. En Raider White es alguien muy razonable, práctico, material en su caballo. Y se ve un conquistador o una conquistadora, sea mujer, hombre. Una persona que sí viene, Scorpio, para ti. Debe de ser esta. El Caballero de Pentáculos. Puede que tarde un poco. Soy un cisne. Dame este margen. Amigos, vais a hacer este ritual para obtener noticias, mensajes y citas. Si es para vuestra persona pareja, también. Scorpio, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros, amigos. Besos y mirad, hemos empezado con el agua, una luna llena y un cisne en un estanque, en un lago. ¿Os gustan los cisnes? Van a ser vuestro tótem espiritual. Qué hermosos, amigos. Gracias, Scorpio.